Novedad, novedad, novedad Imposible olvidarte, y también esperarte Ilusiones que hay, sé que no volverás Sé que ya no volverás Novedad, novedad, novedad Quiero que seas muy feliz, lejos de mí Quiero que el sueño estés aquí, hoy junto a mí Imposible olvidarte Y también esperarte Ilusiones que hay, sé que no volverás Sé que ya no volverás Novedad, novedad, novedad Quiero que seas muy feliz, lejos de mí Quiero que el sueño estés aquí, hoy junto a mí Quiero que seas muy feliz, lejos de mí Quiero que el sueño estés aquí, hoy junto a mí Novedad, novedad, novedad 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 Novedad